Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, familias, amigos, concurrentes, compañeros, compañeras antes que nada y como siempre, desearles que tengan un excelente lunes, una muy buena semana Vamos a comenzar el día hoy con una muy buena noticia El día jueves de la semana anterior, el gobierno legalizó por medio de un decreto el cultivo del cannabis con fines medicinales y terapéuticos ¿Qué implica esto? Que se puede cultivar marihuana con fines terapéuticos, con fines medicinales actividad que estaba criminalizada tanto para pacientes como para cultivadores solidarios ¿Quiénes son los cultivadores solidarios? Personas que tal vez no padezcan una enfermedad o no requieran del cannabis para uso medicinal o terapéutico pero que cultivan con la finalidad de tal vez preparar aceites, cremas, tinturas que tienen un beneficio comprobado científicamente sumamente beneficioso para la salud de las personas Esto implica un gran cambio de paradigma, por supuesto, en donde la marihuana, el cannabis medicinal en todas sus formas siempre ha sido criminalizado por falta de información, por supuesto Así que comenzamos con esta buena noticia Esperemos que esta legalización también abra la puerta para que se pueda legalizar el consumo recreacional Bueno, también en el día de hoy quería contarles que hoy vamos a contar con la participación de un emprendedor autogestivo de calzados de diseño, Ignacio Ponce de León que nos va a contar un poco cómo durante el transcurso de la pandemia pudo reformular su trabajo, su actividad para poder sostener comercialmente su negocio del mismo modo que nosotros y que muchísimos trabajadores más tuvimos que, y tuvieron y tuvo que reinventarse, buscar alternativas para poder seguir llevando adelante la actividad y tener alcance, en el caso de él, a sus clientes y a las personas que consumen su producto Bueno, les mando un cariño grande, espero que estén muy bien y los dejo con la palabra del amigo Hola, buen día, ¿cómo les va a todos? Bueno, mi nombre es Ignacio y yo junto con mi compañera tenemos un emprendimiento que hacemos calzado, zapatos, sandalias, zapatillas y bueno, les queríamos contar un poco cómo atravesamos todo este tema de la pandemia y bueno, en qué nos afectó y bueno, cómo tuvimos que reinventarnos en cierta manera no del todo, pero bueno, buscar alternativas como para poder, bueno, llevarla, ¿no? en primer medida, digamos que bueno, el primer mes de confinamiento fue muy difícil porque estaba todo cerrado, bueno, no se podía trabajar, no se podía hacer nada los proveedores también estaban cerrados, por suerte nosotros tenemos el taller dentro de todo bastante armado, completo y podemos hacer todo nosotros no dependemos de otras personas o de otro taller, entonces pudimos salir un poco adelante por un lado, gracias a muchos clientes y mucha gente que nos viene comprando y que sabe de la manera que trabajamos, que trabajamos de una manera responsable que no somos una empresa multinacional, que hacemos trabajo artesanal y bueno, en un momento como que no sabíamos mucho que hacer y bueno, en base a los dispositivos y a los protocolos y a las medidas de prevención y bueno, de limpieza y de todo ese tipo de cosas bueno, nos dimos cuenta que la gente tenía que, bueno, como nosotros mismos tener que dejar los zapatos afuera de la casa para poder entrar entrar, no traer el virus y lo traíamos en los zapatos o en alguna prenda de ese estilo entonces se nos ocurrió que nunca habíamos hecho y nunca se nos había ocurrido en otro momento hacer pantuflas así que bueno, por suerte pudimos de a poco encarar por ese lado y hacer algunas pantuflas para poder trabajar y después cuando se abrió un poco el tema de los envíos con motomensajería o con amigos mismos que también hacen trabajos de envío o de traslado bueno, con eso pudimos ir acomodándonos un poquito así que bueno, eso era lo que, bueno, les quería contar un poco la experiencia que nosotros tuvimos que no fue nada fácil pero bueno, siempre hay una beta siempre hay una salida solo hay que tratar de, bueno, estar tranquilos y ver en qué momento qué es lo que uno puede hacer para salir adelante, digamos así que bueno, les mandamos bueno, yo personalmente les mando un abrazo grande que tengan un buen día y bueno, saludos para todos bueno, espero que haya resultado de su interés si bien Ignacio es un trabajador independiente no deja de ser un trabajador que cuenta con sus correspondientes derechos cualquier duda que tengan o si alguno de ustedes tiene interés en participar en esta modalidad y relatar cómo han atravesado la pandemia respecto de los derechos de cada uno de ustedes sean laborales o de cualquier otro tipo pueden escribir a mi correo electrónico y podemos ver la posibilidad de armar un video de este tipo para poder transmitir también al resto de la comunidad cómo estuvo y estamos atravesando toda esta situación las personas bueno, les mando un cariño grande que tengan una gran semana hasta luego